Este es un plan que es todavía mucho más ambicioso que el 2018-2020. Es un plan donde no solamente queremos plasmar todos los valores y todo lo que ya tenemos interiorizado dentro de la cadena, sino que queremos ir un poquito más allá. Yo creo que GFT Hoteles tiene un gran reto, que es el seguir manteniendo esa posición de liderazgo en contribuir al desarrollo sostenible. Estamos haciendo un plan donde por primera vez se está teniendo en cuenta la Agenda 2030 Canarias. Estamos empezando a enfocar el plan no solamente a la sostenibilidad global, sino a la sostenibilidad de nuestro entorno, nuestra tierra. Porque al fin y al cabo es el faro donde muchas instituciones, muchas empresas están mirando no solo el sector, sino otro sector. Y yo creo que eso es importante, el que se sigan haciendo actuaciones y revisiones de la estrategia, porque al final permite tener un modelo de trabajo mucho más adaptado a la realidad tan cambiante que estamos viviendo. Si en el centro de cualquier plan estratégico no están las personas, no va a llegar a funcionar. Porque son las personas las que van a hacer las acciones, las que van a colaborar para que esto pueda salir hacia adelante. No son las ideas, sino son las personas.